Hoy amanecen tomadas sus instalaciones. Nuevamente los pobladores que se sienten afectados por el desarrollo de este proyecto se han tomado la hidroeléctrica Patuca 3. Se han tomado las instalaciones por incumplimiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y un pequeño grupo se ha apostado en las afueras de Patuca y están esperando una respuesta por parte de las autoridades. Hay que recordar que estas han sido como progresivas, estas manifestaciones. Y deben de buscarle una salida al problema porque es ingrato también para el país tener una represa que ya debería estar funcionando desde hace tiempos. Se está hablando de comprar energía térmica, que se urge su compra, que en dos meses habrá racionamientos fuertes. Eso significa que la industria y el comercio vamos a sufrir muchísimo, a volver a escuchar el sonido estridente de las plantas de motor, producto de no tomar las decisiones correctas en este tema. El problema aquí es porque las inundaciones que ha provocado esta enorme represa quizás no se previeron y quizás hubo algunas situaciones que hay que corregir, pero hay que ponerle atención a las peticiones de los habitantes en esa zona. Deben de construir la calle alterna que están solicitando. No se hizo desde el primer momento cuando comenzaron la construcción de la represa, pero ya es tiempo. Como usted lo dice, a mí me parece que se está desperdiciando demasiado este proyecto hidroeléctrico. Es tremendo. El país lo necesita. Lo necesita y deben de arreglar los problemas minúsculos. Deben.